¡Oye tú, el de los peces! Un joven que limpia acuarios tiene que cuidar la casa de un gígolo. Hola, Luz. Soy Antoine. Acabo de darme cuenta que no te conozco. Así que si le pasa algo a mi departamento, te mato. ¡Murioso! Pero todo se complica y lo confunden con un gígolo. Rob Snyder protagoniza Gígolo por Accidente en Best Seller, sábado 10 de la noche por Teletica. ¡Gracias!